Mañana sí hay paro y movilización, empieza a ser ahora el día 24 y nos concentramos, las centrales obreras y todas las organizaciones gremiales en la calle San Martín y Garibaldi, y de ahí marchamos a la legislatura provincial. De la protesta y el por qué estamos en esta situación, con estas medidas que tiene este gobierno neoliberal, no pensando en los trabajadores, siempre pensando en los que más tiene y cada vez perjudicando las leyes laborales de los trabajadores. Vamos a estar en el reclamo contra el ajuste, fundamentalmente, es un ajuste leonino, es los tarifazos que estamos viviendo día a día y la cogobernabilidad de este gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y los despidos es otra de las barbaridades que se van llevando adelante y también reclamamos contra eso y la represión que siempre acompaña a todas estas medidas que se están llevando adelante. En el caso nuestro, obviamente, por la reapertura de la paritaria en el nacional, que sigue cerrada por decreto del presidente Macri, en Mendoza también por la reapertura de la paritaria salarial para docentes y celadores, y obviamente también en defensa del aumento del presupuesto educativo, impulsando la campaña Más para Educación. ¿Qué servicios se van a ver afectados por el paro? Mañana es paro general, y esto que el gobierno pretende instalar, de que los servicios van a estar como normalmente son, me parece que intenta generar esta sensación de que los sindicatos no estamos convocando a una acción que tenga que ver con la demanda que se viene generando de los distintos sectores. Me parece que el gobierno se equivoca, subestima la capacidad de movilización de los trabajadores y en ese sentido, mañana los servicios son casi todos, los sectores públicos y los sectores privados van a estar afectados seguramente, no se va a dictar clase con normalidad, no va a haber transporte con normalidad, no van a haber taxis con normalidad, no va a haber la repartición pública con normalidad, no va a haber atención a la salud con normalidad, porque así nos han manifestado los gremios que nuclean a esos trabajadores. Entendemos que el gobierno nacional y el gobierno provincial tiene que cambiar sus lineamientos políticos, sociales y económicos para con los trabajadores, por eso nos adherimos a esta medida de acción directa y estamos llamando a concentrarnos a todos los trabajadores estatales para el día de mañana 25 a partir de las 10 de la mañana en el kilómetro cero de nuestra ciudad.